Un momento tremendo el que vamos a vivir, el himno de Chile. ¡Qué maravilla! 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 cabeza, aplica el testazo, nada que hacer un saco, la clavó en un sector imposible del Arco Norte, el bicampeón de América, nos hace emocionar, esta generación dorada aún tiene alegrías que regalar, y este, este el culo que también quiere hacerse leyenda, vistiendo la cazaquilla del bicampeón, de la rojanita y querida, produce los abrazos aquí del Burundi, y a lo largo de nuestro país, el bicampeón de América lo gana, 41 millones para el primer tiempo, 1 para Chile, 0 para Capón, bien, ese es un golazo de ADN Deportes, en directo, y como se suspende Eric Pulgar ahí para poder ganarle a los defensores en Nipone, el centro espectacular, se suspende, jugador del calcio italiano, se suspende el paso a lo Bambán Zamorano, el primero de Chile, es otro papel ayer en la conferencia de prensa, Alberto López, se lo recordó, le dijo, eres un jugador del calcio, eres un jugador que puede dar el salto, esta puede ser tu oportunidad, bueno, el flaco Pulgar metió ese cabezazo, Chile le gana con justicia por 1-0 a Japón. Escuchas a la banda, escuchas ADN, queda poco, muy poco para el pitazo final, el mismo que necesitas para pagar la cuota de tu seguro en Liberty.cl Viene Chapa, fue en salida, Chapa, 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 viene José Pedro, fue en salida, lo va tocando para Arturo, qué linda, con otra metió Arturo Vidal, Char de Mariano cae con central, Eduardo, Eduardo para Isla, Isla se entra, el disparador, Eduardo, golazo, dios mío golazo, golazo, dios mío, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Grítalo si eres chileno! ¡Grítalo si eres chileno! En nueve minutos de este segundo tiempo, como creyeron, como invadaron el centro del guaso, sacó el centro con las escuelas puestas, y vino con todo, Eduardo Vargas, que arremató, se nos viene un hombre japonés, pero no falla el genio, no falla Eduardo Vargas, que inscribió hace rato ya su nombre en la lista de goleadores históricos de la Roja Linda y Querida. El bicampeón de América los hace soñar y creer en grande, 2 por 0. Eduardo, Eduardo Vargas, Eduardo carajo, Eduardo querido, te quiero abrazar, Eduardo, 2 por 0 para Chile. Este es un gol de ADN Deportes en directo. Claro, y fue la sinfonía completa de la selección chilena, querían ver al Chile de rueda, querían ver al Chile de verdad, decía Arturo Díaz hace un par de días atrás, bueno, este es el Chile de verdad, tocaron todos en tres cuartos de cancha, la cerró Eduardo Vargas, golazo para el número 37, claro, ha marcado 37 ya, Eduardo Vargas con la camiseta de Chile. Escuchas a la banda, escuchas el relato del trovador del gol. Sí, prácticamente en el segundo tiempo acá lo va teniendo Mauricio Isla, Isla arriba, buscando a Eduardo Vargas, Eduardo Vargas, autor del segundo, a los nueve, el goleador, uno de los goleadores históricos de nuestra selección que no falla vistiendo la cazaquilla de la Roja, Alexis Sánchez está esperando ilusionado, espera en el segundo, por hace rato que no lo nombramos Alexis, pero tiene que aparecer, pelota arriba está habilitado Charles Mariano, ganó la posición dentro del área, dentro del área, centro arriba Alexis, gol, gol mierda, gol, 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 gol no ha aparecido, pero va a aparecer, ahí estuvo, apareció donde él sale, Alexis, el niño maravilla, el milagro del desierto, señoras y señores, aparece el gloria y majestad, el milagro del desierto, el goleador histórico, el con más presencia con la roja, para decretar la lápida, 3 a 0, para el bicampeón de América, ese es un gol de ADN Deportes en directo, 91.7, Eduardo y el cuarto, gole, 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 go Y el partido con cuatro estocadas dos en este último rato. 38 minutos desde este segundo tiempo. Lo decíamos, el de Renca la lleva. Agarró la pelota y el de Renca la llevó. La llevó para que la pelota se abrace con los piolines del arco del sector sur. Eduardo Vargas es más grande que el cerro Renca. 4 a 0 para Chile. Ese es un gol de ADN Deportes en directo. Bueno, te tengo que marcar los dos goles. Solo decirte que fue el 42 de Alexis y el 38 de Eduardo Vargas. Apareció Alexis que ahora la maneja en la cancha. Para que la bici se ha soltado. Que acá está el niño Maravilla. Y apareció Eduardo Vargas también el del Tigres. El 4 a 0 de Chile en este debut de la Copa América. A ponerle el centro en la cabeza a Arangu. Y después el cuarto gol que nace de un rechazo. De Gabriel Arias. Se equivoca el número 7 de Japón. Chivasaki. Y al final Sánchez con esa precisión de cirujano. De crack. Se la pone a Vargas. Es el 4 a 0. Notable actuación de Chile como la necesitábamos. Mira cómo fue la jugada, Anilo. Muy buena la minura de Julio Fernández. Para meter el derechazo arriba. Y claro. La pelota la logra despejar el portero del conjunto japonés. Osako. Detalla del nuevo Chile. Dos jugadores de raza negra en la selección nacional. Sí señor. Desde el fondo va saliendo. Aquí lo terminó. 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 Grande bicampeón. Gracias bicampeón de América. 4 a 0 en el debut. 4 a 0 señoras y señores. Lo gritamos con el corazón. Claro. Pero siempre es difícil el debut del primer partido porque hay nervios. Hay ansiedad. Y sobre todas las cosas que Chile es el bicampeón. Así que tenía una mochila y una responsabilidad extra. Varios se le hicieron comer la cancha del Morumbí. Y consiguieron una victoria aplastante, expresiva en el resultado. Japón tuvo sus momentos. Pero Chile tuvo los goles. Tuvo el placar. Se saludan los protagonistas. Súbal a 3 Chile. Grande Rojalín de querida. Van Guales de Erick Pulgar. Eduardo Vargas en 2 oportunidades. Y Alexis Sánchez. Lebró Chile. Resultado final. 4 para Chile. 0 para Japón. Porque no viviste. Por ADN Deportes. Por eso y por más. Viva Chile. Gracias totales. Ese fue el relato del trovador del gol. Alberto Jesús López por ADN. 91.7 ADN. Actualidad. Deportes. Noticias.